Riquezas, honor y vida El niño de la humildad y el temor de Jehová Espinos y trampas hay en el camino del perverso El que a sí mismo se guarda se alejará de ellos Instruye al niño en su camino y ni aún de viejo se apartará de él El rico se hace dueño de los pobres y el que toma prestado se hace siervo del que presta El que siembra iniquidad, iniquidad segará Y la vara de su insolencia será quebrada El que mira con misericordia será bendito Porque dio de su pan al indigente Echa fuera al escarnecedor Y se terminará la contienda y cesará el pleito y la afrenta El que ama la pureza del corazón Con la gracia de sus labios se ganará la amistad del rey Los ojos de Jehová velan por la ciencia Pero él trastorna las cosas de los prevaricadores Dice el perezoso Ahí fuera hay un león Me matará en la calle Fosa profunda es la boca de la mujer extraña El que provoque la ira de Jehová caerá en ella La necedad está ligada al corazón del muchacho Pero la vara de la corrección se alejará de él El que por aumentar sus ganancias oprime al pobre o da al rico Ciertamente se empobrecerá Versículos 1 a 16 del capítulo 22 del libro de los proverbios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!